Volvimos, un nuevo bloque de Televisión Pública Noticias. En esta edición central arrancamos este bloque con una de las noticias tristes del día que lo habíamos comentado, porque luego de 12 días de permanecer internado, este muchacho barrendero lamentablemente falleció. Recordemos que había sido baleado en el barrio de Barracas y por este hecho hay detenidos, hay tres detenidos a propósito de la causa. Pero también hubo incidentes en el día de hoy en el marco del reclamo de justicia por familiares, amigos, y hablando de amigos y familiares, hay nuevos testimonios en este caso de la tía de la víctima. Estamos esperando que se haga justicia por Dante, ya lo dijimos, estamos esperando que se haga justicia por Dante, para que la familia por lo menos esté más tranquila. Tranquila no van a estar porque él murió hoy y la familia no va a estar tranquila, pero queremos justicia, que no haya otro Dante. Él era profesor de fútbol, acá están todos los alumnos de él. Tenía también un merendero para el día del niño, las fechas esas de los chicos, se cortaba la calle, se ponía pelotero, chocolataba para los chicos, globos, juguetes, juntaban y se les regalaba. También trabajaba de barrendero, una persona muy buena, educada. Y bueno, ese día antes del trabajo, antes que termine su horario, estos malvivientes salieron a tirar tiros y le dieron dos tiros en la cabeza. Un chico que tenía estudios, porque había estudiado, trabajaba, se repartía mil pedazos para todos.